El WRC cruza el Atlántico a otro país de habla hispana. Argentina ofrece todo tipo de terrenos al competidor, desde la vasta polvorienta Pampa a las enrevesadas carreteras de montaña que ascienden hasta las nubes. Se necesita estar hecho de una pasta especial para sobrevivir en la Pampa y se necesitará un tipo de piloto especial para hacer lo mismo en el Rally de Argentina. Gracias. 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 Gracias.